Aunque quieran imitarnos, no habrá nadie que pueda igualarnos Ya la gente sabe quienes son los más malandros, ustedes son una bola de leandros Unos pinches changos con los culos guangos y seguimos Haciendo lo mejor que sabemos, a eso venimos Puro rap callejero siempre con los ojos chinos Aquí bien borrachotes el Darius con sus sobrinos Grabando puro rap delfino para que sepan mecos Aquí están los raperos más pachecos Ya la familia alzada se juntó con el Clan Records Y junto a los Rizvagos no tiene chance muñeco En corto te hacemos un hueco en la cabeza No tienes destreza, así que mejor reza Que las cartas ya están sobre la mesa Ya andamos sobre la misión De levantar bandera y representar la nación Aquí la clica pesta cuch, toda mi nación es mexa Vimos un solo camino y nadie va a poner reversa ¿Usted qué piensa? Todos los que mira son de calle tensa Siempre va a pegar dos veces y acciona Y no solo piensa, me da chingos de gusto ver brillar toda la